Bueno, pues ya lo sabe, usted que me está viendo allá en casita, usted va a aparecer el próximo viernes 13 de febrero aquí en Mazrupero, vamos a poner las fotografías que nos manden a mi Facebook, recuerda, nada más manda la fotografía y nosotros la vamos a poner aquí en el programa, digo, pues para que si le quieres declarar, te le quieres declarar también a alguien el próximo viernes 13 de febrero vamos a estar con todo el amor a todo lo que da aquí en la Autoridad Musical Mazrupero así que bueno, ya nos tienen listos los puntos, hoy tenemos algo que decirle a usted que está allá en casita, así es aquí los están viendo y nada más y nada menos que son las cinco maneras de encontrar el amor, señoras y señores fíjate nada más, la primera de ellas es sin suerte en el amor, ¿qué queremos decir con esto? si usted piensa que encontrar el amor es cuestión de suerte, está muy pero muy equivocado, así como nadie me va a hacer caso no es que lo que pasa es de que pues yo soy así o no me gusto o algo por el estilo, no hijita o hijito que me estés viendo eso no lo vamos a hacer, ¿ok? la segunda manera, que es esta, ya a partir de la segunda a mí me gusta porque fíjate, dice ¿cómo podemos encontrar el amor? tener un nuevo hobby, ¿a qué nos referimos con tener un nuevo hobby? por ejemplo, yo estoy pensando a lo mejor en ir al gimnasio en el gimnasio voy a conocer a lo mejor gente, ¿verdad? vamos a conocer gente bueno, vamos ya con el tema, nuevamente las cinco maneras de encontrar el amor otro, otro es muy importante, asistir a los eventos sociales señoritas que me están viendo, o bien también jóvenes, ¿verdad? o señores y señoras, ¿verdad? asistir a eventos sociales puedes encontrar el amor así, ¿verdad? que en una disco, que en el cine, que en un parque, que en una fiesta asistir a algún evento social, ¿verdad? recuerda que vas a conocer nueva gente y este para mí es uno de los más importantes, ¿verdad? asistir a un evento social digo, pues no vas a perder nada ¿verdad? de hecho vas a ganar amistades y en una vez encuentras el amor, el amor que a todos nos gusta, ¿verdad? y la número cinco es una también de las más importantes para encontrar el amor hay que dejar atrás la timidez, ¿verdad? ¿a qué nos referimos? si tú eres una chica muy tímida o un chico muy tímido por ejemplo, un hombre es todavía más difícil porque casi siempre pues es el hombre, ¿no? el que coteja a una mujer el que conquista a la mujer casi siempre es el hombre muchas de las veces también somos nosotras las mujeres pero la mayoría de las veces es un hombre entonces, hombres que me están viendo que ahorita no tienen pareja por favor, no sean tímidos láncense a la aventura conozcan a las mujeres, ¿verdad? que están a su alrededor vayan a fiestas vayan a eventos sociales prueben también en sitios web tengan nuevos hobbies para poder conocer nuevas gentes y así poder encontrar el amor y también las mujeres tímidas que me están viendo oye, si un hombre a lo mejor te invita a salir o un hombre te invita a un helado o algo acepta acepta obviamente si tienes la confianza, ¿verdad? de aceptar y dejen atrás la timidez ya lo saben esa es otra de las cosas que tenemos que dejar para encontrar el amor gracias cabina ya terminamos el tema el día de hoy porque ya nos vamos a retirar y bueno pues también recuerden que estamos en el mes de febrero estamos poniendo temas que usted nos pidió del amor y de la amistad también ¿ok? y nos vamos a despedir con rola espectacular rola espectacular que es nada más y nada menos que de vagón chicano hoy nada más estamos escuchando de fondito a mí en lo particular me gusta mucho un vagón chicano ¿verdad? hoy nada más besar esa boca es toda una aventura donde hago piruetas y empiezo a caer te imaginando que está haciendo piruetas y se cae hasta crees ¿verdad? pero bueno ya nos vamos ahora sí cuídese abrácese a papá chice perdónese y quédese muchísimo porque el día de hoy está el día de mañana eso sí quien sabe pero si estamos y su cita nos lo permite no se pierda más rupero en punto de las 5 de la tarde usted tiene una cita conmigo porque porque pues le voy a poner dos videos de su agrupación favorita no nada más en el cine ni en la pista también aquí en más rupero tenemos dos por uno me despido con rola de vagón chicano viejita pero sabrosa yo soy Alondra Villanueva y esto fue me doy la vuelta primero apretadito más crupe ahora